En el transcurso de las siguientes horas, la tormenta tropical Lidia impactará en la porción sur de la península de Baja California, por lo que sus bandas nubosas continuarán ocasionando tormentas superiores a 250 milímetros en la zona. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó en su más reciente reporte que dichas condiciones pruviales se extenderán a Sinaloa y el occidente de Jalisco. Además, por lo mismo se esperan tormentas torrenciales en regiones de Nayarit, tormentas intensas en zonas de Durango, Zacatecas y Colima, y tormentas muy fuertes en áreas de Aguascalientes y Michoacán. El sistema presenta rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora, por lo que se pronostica oleaje de 4 a 6 metros en Baja California Sur, Sinaloa y el sur del Mar de Cortés, y mayores a 60 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 3 metros en Nayarit y Jalisco. La Profeco en Baja California Sur desplegó un operativo por los establecimientos de venta de productos de la canasta básica y de agua purificada embotellada, para garantizar el abasto. El delegado de la Dependencia Federal, Isaías González Nava, señaló que este operativo se realiza en los municipios de Los Cabos y La Paz, pero que se extenderá a los municipios del norte de Baja California Sur. Varias tiendas de conveniencia, dijo, no tenían agua embotellada, por lo que hablaron con los proveedores, que iniciaron una pronta distribución extraordinaria del vital líquido, ya que en las tiendas ha existido sobredemanda de la presentación embotellada. Los hospitales generales del municipio de Los Cabos están en condiciones adecuadas para la prestación de servicios de urgencias que se pudieran requerir durante el paso de la tormenta Lidia por suelo subcaliforniano. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, Víctor George Flores, vertió su opinión luego de sostener este jueves un encuentro con personal directivo de la institución para evaluar la capacidad de respuesta de las unidades estatales de atención médica. En el seguimiento permanente que ante esta contingencia meteorológica realiza la institución estatal sobre la prestación de servicios de salud, las unidades hospitalarias de ese municipio han indicado que poseen el personal, insumos y material necesario. La Secretaría de Educación y Cultura, CERC, de Sonora informó que este viernes se suspenderán clases en nivel básico en 19 municipios del sur y centro del estado, por las lluvias que generará la tormenta tropical Lidia. El subsecretario de Educación Básica de la Dependencia Estatal, José Víctor Guerrero González, informó que para proteger a la comunidad escolar y como medida de prevención, este viernes se suspenden clases, en los dos turnos de preescolar, primaria y secundaria. Los municipios incluidos en esta medida son Guaymas, Empalme, Cágeme, Echojoa, Benito Juárez, Nabojoa, Guatavampo, Álamos, Griego, Rosario, Bacún, San Ignacio Río Muerto y en las localidades de Miguel Alemán y Bahía de Quino, del municipio de Leirmosillo. Mencionó que con base en la recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, se determinó también suspensión de clases en el turno vespertino de nivel básico en los municipios de Ures, La Colorado, Suaquí Grande, Matape, Mazatán o Navas y en el área urbana de Hermosillo, así como en el resto de las comunidades rurales del municipio. Cuídense compatriotas, sigan las indicaciones por favor. Hasta la próxima. Mua.